Hola, ADE, yo soy Francisco Borrego, mejor conocido como Curro. Bienvenidos a mi rincón, ADE. La galería empezó como una especie de búsqueda personal por encontrar mi lugar en la industria creativa, donde quizá no era realmente artista, no era realmente un curador. Y sentí que quería consumir más arte y decidí crear lo que en su momento se llamó Curro y Poncho, que era como esta propuesta de dos chavos de 23 años intentando crear cosas frescas, digamos, sin mayor pretensión que divertirse. El espacio en el que estamos ahorita en Santa Tere empieza en enero de 2020 y entonces encontramos este lugar que era un taller mecánico, necesitaba mucho trabajo, pero al mismo tiempo como que nos daba mucha ilusión y es que contratamos a unos queridos amigos, arquitectos, Saúl Figueroa y Ana Pérez. Lograron plasmar las necesidades que teníamos nosotros como galeristas, los artistas como artistas y que creíamos que el público iba a agradecer más. El ingreso es un saguán muy interesante que te da como una especie de visibilidad hacia afuera y hacia adentro, pero que también te da privacidad y te da seguridad. Tenemos esta bodega, es donde guardamos las piezas de forma un poco más permanente, pero también está esa área de trabajo para los envíos y el creating, un jardín que es justo debajo de la principal y después el espacio del cubo blanco, el espacio de exhibición principal, que es un espacio hermoso a doble altura que la luz entra de forma, digamos, lateral, perpendicular y que baña todo el espacio. Y luego el lugar en el que estamos aquí es un jardín que también nos hizo el proyecto BAC, taller de arquitectura, descansas, estás trabajando, sales, cuando es invierno, sales al calorcito, cuando es el calor, pues sales un poquito a refrescarte y también para socializar en los eventos de las inauguraciones. Y luego el showroom, que es el área que yo tomé como oficina propia, que es un área que a mí me gusta mucho y que me parecía una prioridad, de hecho, cuando le planteé el proyecto a los arquitectos, que necesitamos un espacio completamente independiente, el espacio de exhibición, donde fuera muy versátil. Lo que más me gusta, que es por lo que creo que entré a esto, es tener esta conexión intelectual y emocional con los artistas, ¿no? De alguna forma colaborar en su proceso, entonces el día a día, visitar los estudios de los que están aquí, tener zooms con los que están fuera, la verdad es que es muy divertido. Una galería vacía como lo es este en este momento es un lugar lleno de posibilidades y un lugar imposible de predecir. No es fácil, los momentos, yo creo que cuando te dedicas a tu pasión, los momentos amargos son más amargos, pero los momentos dulces son miel. Teniendo bien claro la meta final, se me hace que eso y el sentido común te llevan a lugares muy altos. Muchas gracias por acompañarnos a conocer este Rincón ADE. Si quieren conocer más, ya saben qué hacer. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.